Música Soy Henri Poincaré, matemático francés que nací a mitad del siglo XIX y encontré mi muerte en 1912. Se me considera junto con Gilbert el último de los matemáticos completos. ¿Por qué? Porque trabajamos en la práctica totalidad de las ramas de las matemáticas. Topología, ecuaciones diferenciales, sistemas dinámicos, mecánica celeste. Bien, estudié en París, en Lecôte-Politécnic, y después fui profesor de la Sorbona. Y se me recordará, además de, por lo dicho anteriormente, por la conjetura de Poincaré, que fue uno de los problemas del milenio enunciados en París en 1900. Y, al final, un matemático ruso... Grigori Perelman consiguió solucionarla. Adiós. Música 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 Música